Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela Que su marido le había pegado y quería que el preso se lo metiera Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta dos mil quinientos Si usted lo quiere ver preso, esta misma noche lo tiene adentro Eso es swing Se lo acabaré Con la cintura coño Oye 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 Oye